Bueno Pedro, un remate con mucha cantidad de Hacienda, contanos cuáles fueron los resultados. Mirá, la verdad que un rematazo en el día de la fecha, un remate espectacular, muy buena entrada de Hacienda, 1.750 cabezas, te diré, parece un remate en el medio de abril, malo, justo en plena zafra. Muy buenos valores, hoy con los valores del gordo, entre los 900 y 970 pesos para el consumo liviano, el novillito un poquito de 350, 400 kilos entre los 910 y 960, y algún novillo un poquito más pesado, entre 890 y 950 pesos, el novillo hasta 430 kilos. La hembra entre los 900 y 940, la ternera liviana, y alguna vaquillona un poquito más pesada, entre los 850 y 900 pesos. Vacas y toros hoy, entre 770 la vaca, 820 máximo, y los toros entre los 600 a 820 pesos. Alguna vaca regular, entre los 650 y 730 pesos, alguna buena vaca de invernada, entre 600 y 750, y la vaca conserva, entre los 550 y 600 pesos. Hoy la invernada, como valor entre los 1000 y 1250 pesos de máxima, ternero livianito de 100, 110 kilos, y algún ternero un poquito más pesado, entre los 1050 y 1200 pesos, hasta los 200 kilos. Novillito y vaquillona recriado, entre los 220 y 230, entre los 900 y 1150 pesos.